El título del mensaje que me corresponde a mí de este primer mensaje de una serie de cuatro Es el amor por la casa de Dios, todos digan amo la casa de Dios Ahora qué pretendo con este mensaje, qué buscamos en este día por medio de lo que queremos comunicar Queremos que este mensaje nos lleve como miembros de la iglesia a aprender a amar la casa de Dios en todo tiempo En los momentos buenos, ustedes saben como en cualquier casa hay momentos difíciles Pero cuando amamos nuestra casa nosotros estamos ahí fieles, firmes en los buenos momentos y en los difíciles También la idea es que todos vean la iglesia como ese centro de desarrollo de Dios para nuestras vidas Entiendan algo, la casa de Dios es donde se desarrolla la mejor cultura Tuve la oportunidad de estar en el mes de abril juntamente con 200 pastores del pastor César Castellanos Tuvimos un tiempo muy especial allí y nos impactó mucho conocer la historia Donde todo en Israel giraba alrededor del templo de la casa de Dios Todas las actividades, todas las festividades, todos los noviazgos Absolutamente todo se desarrollaba alrededor de la casa de Dios Y la idea es que volvamos al original como era en los tiempos bíblicos El templo de esa manera debe ser en los tiempos de nosotros Que todo en nuestras vidas se desarrolle aquí en la casa de Dios ¿Cuántos están de acuerdo? Y que todos aprendamos a ver la casa de Dios como nuestro hogar Que Dios habita en este lugar y que Él empieza a forjar su carácter en todos los que habitamos Quiero tomar como texto base de esta enseñanza Y usted lo puede abrir en su Biblia, hay muchas versiones Pero yo quiero leer de la versión Reina Valera 1990 Y quiero que preparen ahí Ageo también porque todo el mensaje se va a centrar en el libro de Ageo Más adelante voy a usar la traducción en lenguaje actual Pero dice Ageo 2 versículo 9 dice la gloria postrera Es decir futura de esta casa misión carismática internacional Dios nos dice que su gloria futura para esta iglesia será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos y Él dice y daré paz en este lugar ¿Cuántos lo creen? ¿Saben por qué se va a cumplir esta palabra? Porque no lo digo yo sino que lo dice Jehová de los ejércitos ¿Cuántos creen que Él no miente nada de lo que nos dice? En el texto que acabamos de leer es muy interesante Dios había hablado al pueblo por medio del profeta Ageo Y Él estaba haciendo referencia a una gloria futura Y estaba diciendo que esa gloria en el futuro iba a ser mayor Que la que habían experimentado en el pasado ¿Saben algo? Creo que esto es muy profético para nosotros Porque en el pasado vivimos cosas como iglesia Donde Dios nos llevó a estar entre las iglesias más renombradas del mundo Más impactantes del mundo, más visitadas por otras naciones de la tierra Así fue en los tiempos bíblicos Pero el profeta recibe un mensaje de parte de Dios diciendo Prepárense porque voy a hacer algo que es mayor a la gloria que ustedes conocieron Y yo quiero decir hoy misión carismática internacional Preparémonos porque Dios está por hacer algo aún más grande De lo que habíamos conocido en el pasado ¿Ustedes lo creen? Ahora Dios está hablando de la gloria futura para su casa Yo quiero definir la palabra casa Estaba mirando en internet en la enciclopedia en línea Que se llama Wikipedia Y esta es la definición que nos da de casa Dice es un lugar de refugio contra la lluvia, el viento y demás condiciones climáticas Diga conmigo es un refugio Lo segundo que nos dice es el lugar en el que se desarrollan relaciones y actividades de la vida familiar y social Diga conmigo lugar de desarrollo familiar y social Esto es muy importante Y lo tercero dice es un lugar que nos protege de intrusos Diga conmigo lugar de protección Ahora una casa vacía es simplemente un lugar Pero cuando una casa tiene habitantes se convierte en un hogar Diga conmigo hogar Dios quiere que este lugar, su casa se convierta en nuestro hogar Y que no sea simplemente un lugar que visitamos los días domingos Dios quiere que la casa de Él sea nuestra casa Como dicen los gringos en las películas Mi casa, tu casa Dígalo conmigo, la casa de Dios es mi casa Esto es muy importante Dios quiere que su iglesia, su casa se convierta en el hogar de nosotros Donde somos formados, donde somos entrenados, donde adquirimos una cultura, donde desarrollamos costumbres sanas Un hogar siempre manifiesta el carácter de aquel que lo gobierna Mire, tal vez usted como niño creció, se volvió joven Llegó a ser un adulto Pero usted fue formado conforme al carácter de aquel que gobernaba su casa En algunos casos gobernados por el padre Y de pronto tuvo una buena autoridad y supo hacer las cosas bien Y eso desarrolló costumbres sanas Pero la mayoría de hogares en este tiempo Son hogares donde no están constituidos por padre y madre Sino que el papá se ha ido La mamá es la que quedó como cabeza de la familia Y muchas de ellas hacen un excelente trabajo Pero el carácter de los hijos es afectado Porque hay una carencia y hay algo que está faltando Ahora el deseo de Dios es gobernar nuestras vidas Y que habitemos en su casa con el fin de que nos impregnemos de su carácter Ahora cuando perdemos el amor por la casa de Dios Y nos dedicamos solos, solo a nuestra casa A nuestros propios asuntos ¿Saben qué sucede? Ahí perdemos la protección Recuerden la definición de lo que es una casa Perdemos la protección Perdemos ese lugar de refugio Y también perdemos la oportunidad de recibir ese sano desarrollo Que Dios nos quiere brindar Por eso quiero compartir un claro ejemplo En este mensaje que lo encontramos también en el libro de Ageo En el capítulo 1 Vamos a leer los versículos 3 al 11 Probablemente la mayoría de sus Biblias son Reina Valera 1960 Van a ver las cosas expresadas de una manera diferente En esta versión que tengo porque es la traducción en lenguaje actual Me encanta la manera en que nos presenta las cosas Dice así, leyendo desde el versículo 3 en el capítulo 1 Dice, Dios le dijo a Ageo Yo soy el Dios de Israel Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo El templo necesitaba ser reconstruido Pero la gente decía aún no es tiempo de reconstruir el templo Dice el versículo 4 Pero ustedes viven en lujosas casas Mientras mi templo está en ruinas Versículo 5 Quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo Y esa es la intención de este mensaje Que pensemos seriamente en lo que estamos haciendo Dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco ¿Cuántos se han sentido así? Luego dice, ustedes comen pero no sacian su hambre Luego dice, ustedes beben pero no calman su sed Dice, se abrigan y continúan teniendo frío Y dice, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada Yo soy el Dios de Israel Y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo Segunda vez que nos dice que pensemos seriamente en lo que estamos haciendo Dice, ustedes esperan grandes ganancias Pero es muy poco lo que han logrado Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante ¿Y saben por qué lo hice? Dice, pues porque mi templo está en ruinas Mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas Por eso sufren hombres y animales Yo soy el Dios de Israel Y por favor pongan atención a lo que dice a continuación Dice, si quieren verme contento ¿Cuántos quieren verlo contento? Dice, si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza ¿Cuántos quieren ver su grandeza? Dice, si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza Vayan a las montañas, diga conmigo debo subir a la montaña Luego dice y traigan madera, diga debo traer madera Y concluye diciendo reconstruyan mi templo Diga conmigo debemos reconstruir el templo Este es un tiempo donde Dios nos está llamando a reconstruir su casa Al leer estos versículos nos podemos dar cuenta que Dios claramente estaba molesto con su pueblo Ahora al verlo nos damos cuenta de algo La cabeza de esa casa estaba molesta Yo pregunto, ¿cuántos quieren habitar en una casa donde la cabeza de esa casa está molesta? Ninguno, todos queremos estar en ese tipo de lugar Que es gobernado por una persona que está feliz Que se siente optimista, que está de buen ánimo ¿Y saben algo? Yo creo que Dios quiere que nosotros traigamos alegría a su corazón Y si traemos alegría a su corazón Milagros van a ser desatados en la casa de Dios Sanidades, milagros, prodigios van a empezar a suceder en este lugar de una manera sobrenatural ¿Ustedes lo creen? Pero para ello tenemos que agradar el corazón de Dios Ahora la razón de la molestia que Dios tenía Era por la indiferencia que había en el corazón De las personas que estaban viviendo en Israel Miren ellos habían llegado de una desolación Estuvieron en el exilio Cuando llegaron ¿Qué sucedió? Pues por supuesto las murallas estaban en el suelo Por eso fue que los invadieron y por eso se los llevaron a Babilonia Al exilio Pero ¿saben qué? Que también el templo estaba destruido Cuando todos regresaron ¿Qué hicieron? Pues se enfocaron en reconstruir todo lo que era de ellos Sus casas, el lugar donde habitaban Y más adelante Dios usó al profeta Nehemias Para que reconstruyeran la muralla también De lo contrario iban a ser invadidos también Pero hay algo muy interesante Pasó todo ese tiempo Pero no parecía preocuparles El reconstruir la casa de Dios Y quiero que entendamos hoy Tenemos que reconstruir la muralla Y de eso vamos a hablar más adelante Las células Pero primero tenemos que reedificar la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a alegrar el corazón de Dios En base a lo que hemos leído En base a lo que les he compartido Yo quiero nuevamente hacer la pregunta En serio ¿Cuántos quieren alegrar a Dios Y ver su grandeza? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bueno ya que ustedes dicen que lo quieren hacer Pues vamos a manifestar nuestro amor Por la casa de Dios Y quiero compartir maneras de manifestar amor Por la casa de Dios Hay tres maneras Y la primera manera de manifestar amor Por la casa de Dios es subiendo a la montaña Eso fue lo que nos dijo Si quieren verme feliz Si quieren ver mi grandeza Dijo suban a la montaña Eso es lo primero Ahora ¿Qué es subir a la montaña? Subir a la montaña es orar Subir a la montaña es buscar la presencia de Dios Buscar su rostro Buscar su rostro para todo en nuestras vidas Subir a la montaña Subir a la montaña es ver las cosas Desde la perspectiva de Dios Y olvidarnos por un momento de la perspectiva nuestra Subir a la montaña es ver la gloria de Dios Eso es lo que Dios quiere En la Biblia el fuego de Dios siempre descendió sobre los montes Ustedes recordarán a Moisés Ese gran hombre de Dios Ustedes recordarán El pueblo estaba en un tiempo difícil Pero Dios llamó a Moisés A que subiera a la montaña ¿Qué sucedió con Moisés? Su rostro empezó a resplandecer La gloria de Dios vino sobre él Mientras tanto el pueblo estaba viviendo todo tipo de corrupción De contaminación Estaban adorando dioses falsos, dioses incorrectos Pero Moisés pudo experimentar la gloria de Dios ¿Saben algo? Lo que Dios nos está diciendo por medio de esta palabra Es que él no quiere que sea solo un Moisés Una sola persona que se llena de la presencia de Dios Lo que Dios está diciendo por medio de esta palabra es Yo quiero que todos como iglesia suban a ese lugar de oración ¿Cuántos dicen amén? Él está diciendo yo quiero que todos como iglesia busquen mi rostro Yo quiero que todos como iglesia experimenten mi gloria Yo quiero que mi presencia esté no sobre un individuo Que se para en un púlpito Sino que venga sobre toda la congregación ¿Cuántos van a ser parte de esa congregación Que sube al monte de la presencia de Dios? Ustedes deben entender algo Los grandes avivamientos se dan Cuando toda la congregación logra tener esa misma experiencia Miren en los tiempos pasados la gente malinterpretaba lo que era un avivamiento Veían a grandes hombres de Dios usados para predicarle a multitudes Porque ellos atraían multitudes en eventos evangelísticos Pero ¿Saben algo? Se predicaba un gran mensaje Se hacía la invitación para que la gente viniera a Cristo Pero pasado un tiempo no quedaba nadie No estaban centrados en una iglesia Se perdía el fruto ¿Saben por qué? Porque todo estaba centrado en los dones En los talentos y en la unción que estaba sobre un solo hombre Estos son los tiempos en los cuales Dios quiere hacer eso Sobre todos los miembros de la congregación Amén Es lo que Dios quiere hacer Ahora muchas veces como miembros de la iglesia Es fácil asistir a los servicios por compromiso religioso O compromiso hacia una persona Pero muchas veces no se hace por un compromiso pleno hacia Dios A veces a mí me sorprende Voy entrando y encuentro a líderes afuera O inclusive uno va a la zona de alimentos Esa parte de atrás Y uno encuentra a líderes de esta reunión de las nueve de la mañana Yo entiendo Si es la gente de las siete de la mañana que se quedó compartiendo Eso no es problema Pero ver personas de la reunión de las nueve Que se quedan allá o afuera Dando consejerías Haciendo célula Reunión con su grupo ¿Qué están haciendo? Acaso están edificando la casa de Dios O están edificando la casa de ellos mismos Están edificando el ministerio de Dios O están edificando el ministerio de ellos mismos ¿Saben algo? Cuando es el horario de nuestros servicios Debemos estar aquí para escuchar la palabra que Dios trae a nuestras vidas Por medio de nuestra autoridad ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? De un fuerte aplauso Si usted está de acuerdo con esto Ese aplauso le dice a su líder No me llame a reunión Mientras que estamos en servicio Tenemos que tener orden en las cosas que hacemos Ahora quiero hacer esta pregunta Y por favor Les pido toda la honestidad Sinceridad y transparencia Escuche la pregunta ¿Cuántos de ustedes no vinieron al servicio el domingo pasado? Mueva su mano ¿Cuántos no vinieron al servicio el domingo pasado? Siga moviendo su mano Pregunto nuevamente por si alguno no quiere decir la verdad ¿Cuántos no vinieron el domingo pasado? ¿Saben algo? Son muchas manos De los que no vinieron el domingo pasado Y no quiero que esto sea un regaño Y porque quiero que entiendan Que pueden haber razones válidas Por las cuales no hayan venido el domingo pasado Pero por si las moscas Como decimos aquí en Colombia ¿Será que no viniste por alguna de las siguientes razones? Uno Que tuviste una semana de mucho trabajo Entonces te sentiste cansado Y te dio pereza venir el domingo A recibir palabra de Dios No me respondan Otra razón Porque había un partidazo de fútbol buenísimo Y era a las nueve y media de la mañana ¿Cómo me lo voy a perder? O bueno mujer Había un programa buenísimo Entonces me quedé viéndolo O tercero Porque sabías que el pastor Castellanos Estaba en una gira Que se encontraba en Brasil en ese momento Y el pastor Castellanos no iba a venir O tu pastor directo Estaba de viaje en algún lugar Entonces mi pastor no me va a ver Entonces ni se va a dar cuenta O será de pronto Porque el clima estaba bastante frío Porque cuántos saben que en Bogotá Está haciendo un frío pero tenaz Uy pero tenaz Y usted no vino Porque estaba haciendo mucho frío Y se quedó debajo de las cobijitas Eso me recuerda A un pastor en Alaska Que empezó a notar Alaska hace mucho frío Cae mucha nieve Y empezó a notar que hubo una fuerte nevada Y mucha gente dejó de asistir los domingos Entonces él dijo voy a ir a visitar a esos hermanos Entonces llega a la casa del primero Golpea la puerta El hermano le abre la puerta Era domingo por la tarde El servicio había pasado en la mañana Y este hermano le abre la puerta Había mucha nieve afuera Y queda sorprendido cuando ve al pastor Y le dice pastor ¿Cómo estás? Y le dice ¿Sabe qué? No me diga nada El pastor todo serio Y el pastor nota que hay una fogata Una chimenea en la parte de atrás Y le dice Lléveme allá donde está la chimenea Entonces le dice Claro siga Entonces basta ya Y le dice Pastor ¿De qué predico? Y le dice ¿Sabe qué? No me diga nada Como bravo ese pastor Y entonces le dice Tráigame unas tenazas El hombre trae unas tenazas Y el pastor toma las tenazas Y saca un carbón encendido Y le dice Pastor no saques Le dice Bravo ese pastor Y toma un carbón encendido Lo saca del fuego Y lo deja ahí a un lado Y el hombre le dice Pastor ¿Eso qué quiere decir? Y le dice Hermano Y se queda mirando así Serio Se queda mirando el carbón encendido Pero con el paso De los minutos Dejó de ser un carbón encendido Y se convirtió en un carbón normal Y de repente el pastor le dice No dejando de congregarnos Como algunos Lo hacen por costumbre Sino animándonos los unos a los otros Sobre todo Ahora que el día De su regreso Se acerca Saben hay muchas razones Por las cuales La gente no viene el día domingo Cuando es el día del Señor Yo digo todos los días Son del Señor ¿Cuántos lo creen? Pero el domingo Es el día a día Es el día de tomar A su familia Es el día donde usted dice No pero es que ellos son chiquitos Y no entiende ¿Sabe qué? Coja los chiquiticos Súbalos al carro Y tráigalos a la casa de Dios Muchos admiran a mis suegros Y el buen trabajo Que lograron hacer con sus hijas Y también con su hijo José Luis Que recogió la ofrenda Todo el mundo admira A los pastores castellanos Al ver a sus hijas Pero ¿saben algo? Ellos la subían al carrito Todos los domingos Y ahí estaban En la casa de Dios No me responda Pero ¿cuántos de sus hijitos Se quedaron en casita Dormiditos Calientitos Bajo las cobijitas Desayunaditos Porque usted madrugó Y les hizo sus arepitas Pero ellos no vinieron A la casita de Dios Y se pierden la bendicióncita ¿Sabe una cosa? Anímelos Esta es la casa de Dios El lugar en el cual Dios quiere Que ellos también habiten La segunda manera De manifestar amor Por la casa de Dios Es trayendo madera Él dijo Si quieren verme contento Si quieren ver mi grandeza Traigan madera Ahora La madera Es un elemento Muy útil Piense ¿Para qué sirve la madera? Uy Tiene tantas aplicaciones Tiene tantos usos Pero Jesús Cuando estuvo aquí en la tierra Por muchos años Trabajó con madera De hecho Fue carpintero Pero ¿saben algo? Más adelante Jesús Se encargó De darle a la madera El mejor uso Que cualquier persona Le haya dado a la madera En toda la historia De la humanidad La usó Como el lugar Donde Él Lo dejó todo Dejó todo Por nosotros Y se entregó Para tomar nuestro lugar Con el fin De que las maldiciones Que merecíamos No vinieran Sobre nuestras vidas Sino que Él llevó Sobre la cruz Todas Y cada una De nuestras maldiciones ¿Cuántos Le pueden dar un fuerte aplauso A ese Jesús Pero es Ageo Quien nos está hablando Todavía Jesús No había muerto En la cruz Estamos en el Antiguo Testamento Así que cuando Ageo Nos habla De traer madera Él estaba hablando Proféticamente Acerca de la cruz De Cristo Y de que aprendiéramos Como iglesia A tener la revelación De la cruz De Cristo Debemos tener La revelación Es muy importante Yo quiero dar Una ilustración Bíblica También del Antiguo Testamento Acerca de lo importante Que es tener La revelación De la cruz Se encuentra En el libro De Éxodo Capítulo 15 No tiene que abrirlo Escúcheme Y crea estas palabras Que le digo Encontramos Un poderoso ejemplo De lo que es Experimentar La cruz Que sucedía Miren el pueblo De Israel Acababa de cruzar En seco Por el mar rojo Ellos salieron De la esclavitud De Egipto Y llegaron a un lugar Que se llamaba El desierto de Shur Ahora Anduvieron tres días Por el desierto Y no lograban Encontrar agua Tenían mucha sed Y llegaron a un lugar Que se llamaba Mara Todos digan conmigo Mara Y en Mara Ellos sintieron Una gran emoción Cuando encuentran Una especie De lago Lleno de agua Y se van corriendo Y toman En sus manos Agua Y se la ponen En su boca Y luego hacen Y tienen que escupirla ¿Saben por qué? Porque las aguas De Mara Estaban Amargas ¿Pero qué sucedió? Moisés Todo el mundo Empieza a mirar A Moisés Este tipo Nos sacó De Egipto Si en Egipto Las cosas Estaban difíciles Pero por lo menos Teníamos agua Uy Moisés Y miren Muchas veces Encontramos eso La gente Quiere buscar Razones Para acusar Al hombre De Dios El hombre Que Dios Puso En su vida En vez de Sujetarnos A esa persona Que Dios Puso Y seguir Con buen gusto El camino Que nos está Mostrando Empezamos A acusarlo Empezamos A cuestionarlo Entonces Empiezan a hablar De apedrear A Moisés Y Moisés Angustiado Va y busca A Dios Y Dios Lo lleva Que abra Sus ojos Y le muestra Un árbol Y le dice Toma ese árbol Y arrójalo En las aguas Moisés Obedeció Pero ¿Saben qué sucedió? Cuando le mostró Ese árbol Le estaba Mostrando La importancia Del madero Le estaba Dando la Revelación De la cruz Y saben algo Como iglesia Todos Necesitamos Aprender A experimentar Todos los domingos Y en todo servicio La revelación De la cruz De Cristo Amén Él toma Ese árbol Lo arroja En las aguas Y cuando El árbol Toca las aguas ¿Sabe qué sucedió Con las aguas Amargas de Mara? Se convirtieron En aguas dulces Todo el pueblo Bebió Se sació La sed Se fue Y saben ¿Por qué sucedió? Por la cruz De Cristo Usted Venga a este lugar No por compromiso Con otros Es bueno Tener compromiso Con la gente Pero el compromiso Principal Debe ser Venir A experimentar La revelación De la cruz En el mensaje Que Dios tiene Para ese día ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos lo van a hacer? Es muy importante Que todos los días Tengamos Esa revelación De la cruz Miren La gloria de Dios Se desata Sobre su casa Cuando De manera Masiva Todos los miembros De la congregación Aprenden A valorar La cruz Y a experimentar La cruz Hoy Vamos a experimentar La cruz ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes lo creen? Al venir A la iglesia Traigamos Con nosotros Ese madero Donde como Congregación Le podamos Manifestar Al enemigo De nuestra alma Lo que Pablo Le manifestó En Gálatas 2.20 Cuando pudo decir Ya No vivo yo Sino que ahora Cristo Es el que vive En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Mi oración En este día Es que como Congregación Ese versículo Lo podamos pronunciar De manera plural Di conmigo Ya no vivimos Nosotros Sino que ahora Cristo vive En nosotros Y lo que ahora Vivimos en la carne Lo vivimos En la fe Del Hijo de Dios El cual nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Ese versículo Hermanos Debe ser Una experiencia Que tengamos En todo servicio Que vengamos A la iglesia Si usted está De acuerdo Conmigo Quiero que le dé Un fuerte aplauso El Señor Y la tercera Y última manera De manifestar amor Por la casa De Dios Es Reconstruyendo La casa De Dios Ahora para Reconstruir La casa De Dios Dios necesita Rocas Diga conmigo Necesita Rocas Él necesita Ladrillos Él no necesita Arena Él no necesita Materiales débiles Lo que Reedifiquemos Durará Durará por Mucho tiempo O por Poco tiempo Todo depende Del material Que usemos Para Reedificar Efesios En el capítulo Dos El verso Veinte Dice Que debemos Edificar Sobre el Fundamento De los Apóstoles Quienes Fueron Los Apóstoles Fueron Hombres Débiles Fueron Hombres Que le Huyeron A la Persecución Fueron Hombres Que enfrentaron La Persecución Fueron Hombres Que no Dieron Paso Atrás Pedro Negó A Jesús Tres Veces Pero Luego Se Arrepintió Y Se Convirtió En Uno De Los Apóstoles Más Efectivos Yo Menciono A Pedro Porque sé Que al Igual Que Pedro Muchos Le hemos Fallado El Señor Y nos Hemos Comportado No Como Piedras Rocas Sólidas Ese fue El Nombre Que el Señor Le Dio A Pedro Le Dijo Tú Eres Pedro Tú Eres Una Roca Pero ¿Saben Algo? Dios Tuvo Que Cambiar Su Naturaleza Porque Él Antes Era Una Arenita Que Se Desvanecía Con Cualquier Cosita La Lluviecita Detiene A Muchos O El Friecito Y Entonces La Cobijita Te Atrapa Y Te Consuela ¿Saben Algo? No Importa Que Haga Frío Que Llueva Que Truene Que Relampaguee Nunca Vamos A Permitir Que Nada Impida Que Nuestro Corazón Este En La Casa De Dios Amén 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 De Un Fuerte Grito De Júbilo Continúo Con El Versículo Edificar Sobre El Fundamento De Los Apóstoles Y Profetas Siendo La Principal Piedra Del Ángulo Jesucristo Mismo Jesucristo Fue La Primera Piedra No Fue La Primera Arena Él Fue La Primera Piedra Que Se Plantó En La Casa De Dios Ese Es El Fundamento Ahora Para Reconstruir La Casa De Dios Nos Tenemos Que Unir A Jesús Y Tú Y Tú Y Tú Y Todos Ustedes Todos Vamos A hacer Piedras Que Nos Vamos A Ubicar Al Lado De La Piedra Angular Que Es Cristo Y Vamos A Edificar La Mejor Iglesia De Esta Nación De Este Continente Y De Las Naciones De La Tierra Cuantos Están De Acuerdo No Es Contra Otras Congregaciones Pero Dios Dijo Que La Gloria Postrera De Esta Casa Va A Ser Mayor Que La Primera Y Saben Algo Por Causa De Esta Iglesia Hoy En Día En Colombia Hay Muchas Grandes Iglesias Y Muchos De Esos Pastores Reconocen Que El Fuego Que Recibieron Lo Recibieron Por Influencia De Esta Iglesia Muchos Pastores Soy Testigo He I Con Con El Pastor Castellanos A Muchas Naciones Miles De Iglesias En El Mundo Hoy En Día Están Experimentando Avivamiento Por Lo Que Recibieron En Esta Iglesia Y Dios Dice Hoy La Gloria Postrera Futura De La Misión Carismática Internacional Será Mayor Que La Primera Cuantos Creen Esta Palabra Si Usted Lo Cree Quiero Que El Mejor Grito De Júbilo Que Ha Dado En Toda Su Vida Pero Apocalipsis Dos Versículo Cuatro Dice Esto Pero Tengo Contra Ti Que Has Dejado Tu Primer Amor Y ¿Saben Algo? En Mi Corazón Siento Que Eso Ha Sucedido En El Corazón De Muchos Líderes De Muchos Miembros De La Congregación De Alguna Manera Se Ha Perdido El Primer Amor Y Yo Considero Que Si Ha Sucedido Con Algunos Muchos O Algunos Pocos Ha Sucedido En La Iglesia Y Por Lo Tanto Tenemos Que Arrepentirnos Y Hacer Las Primeras Obras Mirar De Donde Hemos Caído Y Arrepentirnos Y Volvernos A Él De Todo Corazón Cuando Pierdes El Amor Todo Se Pierde Cuando Amor Por Tu Esposa Tu Esposa Se Empieza A Verdejada Cuando Pierdes El Amor Por Tu Trabajo Te Vuelves Mediocre Cuando Pierdes El Amor Por Tu Célula Se Debilita Cuando Pierdes El Amor Por Tu Iglesia No Te Importa Nada Lo Que Pase En Ella Y Hoy Dios Quiere Que Al Igual Que Nehemias Estoy Hablando De Ageo Pero Quiero Hablar Por Un Momento De Nehemias Dios Quiere Que Al Igual Que Nehemias Por Cuanto Somos Una Iglesia Celular Donde Tenemos Una Estructura De Células Donde Los Miembros De Esta Iglesia Se Pueden Desarrollar En El Ministerio También No Solo Un Pastor Sino Todos Los Miembros De La Iglesia Eso Quiere Decir Al Ser Una Iglesia Celular Que Somos Una Iglesia Que Tiene Una Parte Externa Y Una Parte Interna Las Células Son La Parte Externa De La Iglesia La Iglesia Es La Parte Interna Pero Para Poder Reconstruir La Casa La Parte Interna Tenemos Que Fortalecer La Parte Externa Es decir La Muralla Si Nehemias No Reedifica El Muro Hubiera Sido Imposible Para Ajeo Con El Resto Del Pueblo Reconstruir La Casa Estamos En Un Tiempo Como Iglesia Que Lo Hemos Llamado Los 52 Días De Reconstruir La Casa De Reedificar El Muro Pero ¿Saben Algo? Se Tienen Que Fortalecer Las Células Si Amamos La Casa De Dios Y Si Cumplimos Con Este Tercer Punto Que Nos Dice Si Quieren Verme Contento Y Quieren Ver Mi Grandeza Reconstruyan Mi Casa Eso Quiere Decir Tenemos Que Reconstruir El Muro En Los Tiempos Antiguos El Muro Era Muy Importante Porque Si No Había Muro Los Enemigos Podían Entrar Y Arrasar Y Yo Les Digo Algo Muchos Líderes Han Descuidado El Muro No Se Preocupan Por Hacer Con Excelencia Su Célula Entiendan Si Ustedes Aman Esta Casa Ustedes Hacen La Parte De Ustedes Y Si La Hacer Excelentes Células Con Cero Improvisación Y Con 100% Excelencia Cuantos Dicen Amén Cuantos Dicen Amén Entonces Eso es lo que Vamos a Hacer Yo Quiero Que Hagamos La Oración Del Penitente Que Todos Cierren Sus Ojos Y Que Todos En Voz Alta Repitan Esta Oración Después De Diciendo Así Señor Jesús Yo Reconozco Que Soy Pecador Estoy Arrepentido Perdóname Señor Yo Creo En Ti Y Te Acepto En Mi Corazón Como Mi Señor Y Mi Salvador Personal Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y No Lo Borres Jamás Te T T T T